Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que nunca esperaba fue volver a amar y por ti caí Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios no es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama La historia de la noche Ex amada, aunque ya no te amo Resucita tu amor muerto Gracias.